Hay más nuevos discos nuevos señores ¡Sigue, sigue, sigue, sigue señores! ¡Sigue, sigue, sigue! 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 ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Súbelo, súbelo, 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 súbelo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Ay, caramba! ¡A toda la familia Castillo! ¡Aquí nos vemos señores! ¡Aquí nos vemos! 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 ¡Aquí nos vemos!